Antes de la cerveza No, después de dar comida ¿Cuántos días te comien? Un día, eso La verdad es que no estaba en su hermana niña Yo estaba en su hermana ahí en la casa Yo había trabajado en una cuba La mamá me la ha buscado niñera Yo digo que no, como es que me refiero también Yo se la llevo a una mujer, que van a venir más de la vida Una o dos No, la otra la tenía que ir a la luz Ah, la otra es tuya No, la otra es tuya Me la quiere quitar con mano Me quiere poner mi 20 libras de arroz Que maravilloso Loca Lo que le ha puesto marciano Para el pueblo va a pie Para el pueblo va a pie Como la tierra Mi amor 3 5 Mi amado ¡Suscríbete! ¿Es tuya ... También Segunda Comuna Para el pueblo Bien Luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!